¡MÚSICA! Va a ejercer de local con la equipación roja Zidane, mientras que con la equipación alternativa va a estar, en este caso, el conjunto manejado y controlado por Fer. Así que empieza el partido y empieza moviendo Zidane, la mueve ya por mediación de Delight. Tocando para Carlos Alberto, Carlos Alberto para De Jong, De Jong tocando círculo central para Cristiano Ronaldo. Va Cristiano Ronaldo, intenta apoyarse con quién, con quién, con quién, con Roberson que sube por parte izquierda, la puede colgar. Vamos a ver si está buena, intentaba ponerla, no lo consiguió y será balón para el conjunto manejado y controlado por Zidane que intenta, sin censura, y meter el primer tanto del partido. Está bueno, le pega con pierna izquierda, a ver esta otra. ¡Volvete! 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 ¡El primero de Zidane! ¡Marca el primero! ¡Mbappé! ¡Madre mía, empezó fuerte! ¡Madre mía! ¡Cinco minutos le han bastado a Zidane para batir el arco de su rival! Así que de momento 1-0 en el marcador y declaración de intenciones de ambos jugadores que están con esta equipación de la selección española, ¿no? Declarando ya un poquito que quieren clasificarse, como bien decíamos, para jugar o disputar ese clasificatorio de la A-Nations y poder optar, ¿no? A representar a la selección española. Zidane que aparecía muy fuerte, marcaba el primero en unos instantes. Yo creo que si alguien se ha levantado para coger algo y refrescarse en el comienzo de este partido, se lo ha incluso podido perder Dani. Y de momento que Zidane sigue todavía con la posesión, aparece aquí ahora mismo, tocando muy bien. Ronaldo Nazario que se abre muy bien, se escora para la banda, consigue ahí entrar en la línea de fondo, toca para De Jong, le deja muy bien el tacón. Esa espuelita que consigue poner ahí, rápido. Era el toque para Neymar que no conseguía al final llegar. Va a sacar de nuevo, Ronaldo también, ojito, que tenía ahí un traspiés con su rival, intenta pedirla de fondo. Y Cruyff muy bien se la pone, a ver si llega, ¿no? Intentaba arrebatar, pero se topó con el arquero. Y de momento, un poquito de toma y da cada día y vemos el juego muy frenético. Mucha intensidad en este partido, mucha intensidad en este juego, como lo ha implementado, como lo ha impregnado desde el principio Zidane. La mueve ya, Fer, tocando en largo, buscando esa parte derecha, levanta la cabecita, busca un socio. Se hace una bicicleta, tiene que volver atrás para Alexander Arnold. Y ahí va a intentar robar Mbappé, roba Mbappé Donatello. Va a buscar un socio y lo encuentra atrás con Delight. Otra vez para Cristiano Ronaldo, que gana metros. Ronaldo sin ningún tipo de problema, libre de marca Mbappé. Mbappé que puede ponerla, puede poner bien el centro. Mbappé pegadito al córner, va a tener que volver atrás. Mbappé que se está gustando mucho, deja atrás para Robertson, Robertson para Ronaldo. Ahí está Cristiano Balbicho, intentaba llegar. Va a haber falta, peligrosísima para el conjunto, que maneja y controla Zidane. Vamos a ver si va a golpear o va a hacer esa jugada ensayada clásica, que ya nos tiene acostumbrados en alguno de sus vídeos. Va a poner en corto, hace un amago, la puede colgar. A ver que toca para Mbappé, Mbappé para De Jong. De Jong con pierna derecha, se la deja para Mbappé, balcón del aire, de nuevo para Gullit. Gullit para Neymar, a ver, esta puede ser buena, esta puede ser buena. Tiene Zidane de nuevo para Ronaldo. Ronaldo que tiene que volver sobre sus pasos, está cerradito, cerradito. Ahora Fer, abre parte izquierda, Robertson, Neymar. Neymar Junior, el brasileiro, intentando dejar de cara para Robertson. Que la toca ahora en horizontal con De Jong. De Jong de nuevo para Ronaldo. Ronaldo que hace el amago, línea de tres cuartos. Parecía que iba a aprovecharse de esa tesitura, pero ha empezado a acumular hombres. Fer en el centro de la defensa, otra vez para Robertson. Robertson para Neymar. Neymar que toca por dentro para Mbappé, Mbappé para Neymar. A ver, Neymar, Neymar, Neymar Junior, intenta volver. Ahí vamos a ver cómo gambetea, caracolea, cómo regatea. La deja para Robertson, que llegaba para ofrecerse la ayuda. Y de nuevo para Robertson, otra vez. Ronaldo, Cristiano, qué rápido está tocando Zidane. Va a intentar buscar un huequito, balón para Fer, sale a la contra, David. Qué bonito cómo intentaba de tacón dejársela. Y me está gustando mucho Zidane, porque está jugando con mucha paciencia. No ve el hueco, vuelve a empezar. Se queda ahí en esa zona de la frontal del área, tocando, intentando abrir un poquito, ensanchando ahí por las bandas, buscando el hueco poco a poco. Y si no lo encuentra, vuelve otra vez atrás. De momento, posesiones muy largas. Alcanzamos el minuto 30 ya de esta primera mitad, mientras vemos a Robertson, tocando con Gullit. Ahí caracolea un poco, tiene terreno por delante. Muy bien, se la pone ahí a Ronaldo. Ronaldo en la frontal intentaba armar el disparo, pero no. Muy bien la defensa por parte de Zidane, que sale a la contra. Vamos a ver si encuentra aquí el hueco. Muy bien la toca para la banda. Vemos cómo abre rápido lo mismo para Ronaldo, que tiene terreno por delante. Ojito, porque ya tiene al defensor encima. Intentaba tocar, pero muy bien defendido por parte de Fer, que después de esos primeros compases frenéticos en los que se ha visto, digamos que, bueno, pues ha abocado un poco, ¿no? A esa situación adversa, a verse debajo en el marcador. Ahora se recompone y está, la verdad, que trazando muy buenos pases y defendiendo muy bien este inicio de Zidane, que está increíblemente agresivo. Sí, ha sido un inicio muy arrollador y por ahí, en este caso, Fer ha tenido que reponerse rápido y tomárselo en serio. La mueve ya Neymar Jr., en este caso el de Fer, que deja atrás para Robertson. Robertson intentando buscar por dentro, carril del 10 para De Jong. De Jong que toca con Mbappé, roba rápido, le encimo bien ahora el conjunto de Zidane. Ronaldo, Cristiano de nuevo para Mbappé. Kylian Mbappé tocando para Robertson. Robertson que tiene que volver sobre sus pasos para Gullit. Ronaldo, Ronaldo que gana metros, va Ronaldo, va Ronaldo, va Ronaldo. Ahí está el bicho intentando buscar, mira cómo hace una finta. Cómo hace el sprint, la deja detrás, Robertson para Gullit. Gullit, la palmera, tocando de nuevo para De Jong. De Jong ahí está Frenkie, el jugador del Barça, tocando para Ronaldo Nazario. De nuevo para Neymar Jr. Frenkie de Jong a ver línea de tres cuartos. Balcón de Né, le puede buscar el disparo. Está peligrosa. A las manos de Van Bersaar. Madre mía lo que intentó, se la levantaba para sí mismo, para repatar, casi como si fuera una patada karateka, ¿no? En el aire, el mismo, se la puso y la remató, pero no conseguía sorprender al guardameta que estaba muy atento. Es ahora mismo Fer quien sale, pero va a perder ahora mismo. Contra Carlos Alberto que se ganaba muy bien la posición. Toca ya para De Jong para intentar salir otra vez. Y jugando, como decíamos, con un tempo muy, muy tranquilo. Zidane, al que, bueno, de momento no le pesan esos galones, como ya decíamos, al partir como favorito en estas finales. Sí que es verdad que lo ha demostrado en los primeros compases, pero ahora se está encontrando con un muro que ha plantado Fer, que está defendiendo muy sólido. Tocaba de nuevo para atrás. Es Neymar quien se la deja para Cristiano. El bicho que abre de nuevo para Robertson. Uy, qué bueno ahí, parecía que lo había atafado. Y van a pitar la falta. Un poquito lejos, Dani. Un poquito lejos, pero mira que rápido saca. Quiero hacer daño antes de irse al descanso. No valía, no valía, no valía. No valía porque no había tiempo para amar, David. De momento, 1-0 en el marcador. Y Zidane que ha empezado muy fuerte. Luego Fer, bueno, pues como bien has dicho, ha puesto esa defensa numantina. Ha puesto la muralla y ha dicho, oye, 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 vamos a ver, vamos a tomárnoslo con calma. Que Zidane ha venido muy revolucionado. Ha venido herido en su orgullo. Y lo que quería era acabar esto rápido, rápido. Yo estoy viendo un partido donde Zidane es que está demostrando la calidad que tiene. La verdad que sí. Le estamos viendo con esos destellos, con ese toque, con esa calidad. Y bueno, hay que recordar que esto es un veo tres. Al mejor de tres, el primer partido ha empezado muy fuerte, pero aquí es donde se tienen que coger las medidas. Ya lo hemos visto antes también que en el primer partido se tantean y en el segundo igual las cosas pueden cambiar de color. Vamos a ver si mantiene esta dinámica Zidane y si Fer consigue auparse un poquito y seguirle de cerca para que no se le escape. La mueve ya Fer ahora en campo rival. Recordemos, Fer con esa equipación alternativa, mientras que Zidane va con la equipación local de España. La toca ya Ronaldo para Robertson. Intentaba buscar ahora en parte derecha, moviéndola tranquilamente Zidane. Zidane, tuya, mía, mía, tuya, atrás, balón, Gullit, Cristiano Ronaldo. Hace muy bien esto, de parar el tiempo, dormirla, busca estar cómodo. Fíjate cómo se mueve, aparte de los apoyos, que bien toca el balón, cómo caracolea, cómo regatea, cómo mima el cuero y lo hace con una soltura de verdad increíble. Y sin miedo de tocar, abrir las bandas, volver atrás, no tiene verticalidad, simplemente se dedica a buscar el momento exacto en el que su rival le deja algún hueco, no tiene prisa. Y esto está haciendo que de momento parezca que es quien domina un poco más el partido. A mi juicio, sí, David, yo creo que está dominando el partido, aunque lo va a intentar Fer, va a intentar mover en parte izquierda. La toca ya Robertson. Robertson para Gullit, ahí está la palmera dejándola de cara. Frenkie de Jong, en horizontal para Alexander-Arnold. Mbappé otra vez, tocando, Johan Cruyff intentando buscar a un socio, lo encuentra con Gullit. Gullit intentando ganar metros, abre parte izquierda para Robertson. Hay Robertson que entra como un puñal, pero tiene que frenar en seco. Ante la defensa de Frenkie de Jong. Precisamente de Jong, el de Fer, tocando, línea de tres cuartos. Prontal del área, semicírculo, deja para Gullit. Gullit para de Jong. De Jong que le deja correr otra vez para Mbappé. Ahí está Donanelo, Donatelo, a Tortuga-Ninja dejando de cara para Alexander-Arnold. Otra vez para Van Dijk y empieza de nuevo, lo intenta ahora Alexander-Arnold. Se han cambiado los papeles. Sí, sí, se ha hecho amo y señor del partido. A ver, Johan Cruyff que se mete dentro del área, intenta buscar el disparo, será balón para Zidane. Pues ojito porque puede salir a la contra. Se habían cambiado los papeles y era ahora mismo el bueno de Fer, quien estaba tocando con toda la calma y con toda la pausa. Madre mía, cómo se la pone. Balón en profundidad. La va a tocar Ronaldo, que tiene que esperar a que vengan sus compañeros porque estaba muy solo. Se pone a lo mismo, se posiciona la frontal del agua. Ojito, porque está intentando otra vez. Madre mía, de Tacón. Se la deja muy bien, intenta armar el disparo, pero no. Es ahora mismo Mbappé quien va a sacarla en la frontal del área que se quedaba intentando. Ronaldo, armar el disparo, pero no acababa encontrando claridad en su acción. Yo pensaba que era fuera de juego. He visto a ese jugador que estaba tan adelantado y pensaba que era fuera de juego. Y he mirado rápidamente a Linier, pero no ha levantado el banderín. Así que, bueno, pues ha dejado seguir y casi lo hace un roto. La mueve ya Fer, a ver si puede hacer algo. Mira qué robo rápido. Se equivocó. Robo rápido Zidane. Ahí está peligrosa, está peligrosa. Sale con todo. Vamos a ver si consigue enganchar con alguien. No consigue enganchar con nadie Cristiano. Por eso mantiene la posesión del cuero. La pone en largo, parte izquierda. Intenta meter el cuerpecito. Le mete la patita, acaba robándola ahora Zidane. Dulli de nuevo tocando. Vamos a ver Mbappé. Intentaba ahora hacerse con el cuero. Le pegó de lejos por pegarle. Y acabó en las manos de Van Bersant. Esas que pegas a veces a ver a dónde salen, ¿no? Por si sale un poco mordidita y la pone más al centro y llega algún compañero. O por si se envenena, pero iba muy, muy, muy flojita. No supuso ningún problema para el cáncer, Vero. Esa, qué buena. Era buena, pero no valía la jugada. Está invalidada. Y vemos cómo ya empiezan a hacer cambios. Empiezan a mover ya lo que es la alineación. Empiezan a hacer cosas. En este caso, Fer dice, a ver, he empezado mal, pero ahora no estoy tan mal. Con lo cual, si hago algún cambio, hago alguna cosita, igual me puedo llevar el partido. De hecho, esto es lo bonito también del FIFA, ¿no? El poder ajustarse, adaptar la estrategia, cambiar esas cositas, como dices, de alineación. Y poder igual, pues, darle la vuelta al partido. Partido muy justo. Partido que estamos viendo, que además ha tenido oportunidad ahora mismo, Fer, en un par de ocasiones, después de esas posesiones tan largas, de conseguir empatarlo, ¿no? Vamos a ver, porque quedan unos compases todavía de este partido, donde puede pasar prácticamente, Dani, cualquier cosa. Ahora, vemos ese doble cambio en cada uno de los dos equipos. Vemos cómo sale Sadio Mané y cómo también sale Ronaldo. Va, mueve ya Ronaldo, en este caso Cristiano. Dorsal 99 a la espalda, Roberson, Van Dijk. Van Dijk para Gullit. Gullit la pone largo, largo, largo para Sadio Mané. Línea divisoria de los dos terrenos de juego. Manejando el cuero, controlándolo tranquilamente. Mira que bicicleta se marcha por parte diestra, se apoya Neymar. Neymar Jr. de cara para Frenkie de Jong. Frenkie de Jong que se apoya con Ronaldo. Ronaldo para Gullit. Ahí están hilvanando de nuevo la jugada. Están construyendo pieza a pieza este puzle que acaba por derrumbar Fer. Se lleva al cuero el conjunto rival. Pues no encontró el hueco, pero vuelven otra vez a armar la ofensiva. Tocando otra vez, haciéndose con la posesión. Tocando para atrás, la devuelve para Gullit. Gullit con Ronaldo. Es el balón ahora mismo en pies de Neymar, quien toca de nuevo con Gullit, por el que están pasando absolutamente todos los balones. Y todas las posesiones en esos inicios de ataque. La perdían ahora por la línea de banda. La va a tocar Mexi. Devolviendo otra vez es Vanjieck para de Jong. De Jong que la mata ahí un poquito. Intenta abrir rápido para la banda izquierda. Se la dejan a Robertson de tacón. Y atención porque le está metiendo bastante presión. Y Zidane que no quiere sorpresas a falta de 10 minutos para el final del partido. Robertson con Orrey que sale ahora mismo para armarse ahí y unirse a la ofensiva. Vuelve otra vez a la frontal casi. Robertson de nuevo. Orrey Pele que se abre ahí en esa zona atacando un poquito por esa banda izquierda. Y otra vez a empezar porque no encuentra el hueco, Dani. No encuentra el hueco y sale rápido. Zidane, minuto 83 de partido. Vamos a ver si va a golpear o va a hacer algún tipo de jugada ensayada. Desde luego lo que está claro, minuto 83. Pero mira que le pega de lejos a las manos de Van der Sar. A las manos del icono holandés. Intentó sorprender desde lejos con ese disparo desde la frontal. Pero era muy complicado yo creo. Era muy difícil. Pero mira que lo sigue intentando. A ver frontal del área. Le pega de primera. Sigue intentándolo. Salta la palmera. Le va a pegar de lejos. Otra vez para Cristiano Ronaldo. Cristiano pierna derecha. Golpea a Cristiano. ¡Vaya mano! ¡Vaya parada de Van der Sar! ¡Vaya mano que sacó Van der Sar! Y el auténtico muro que ha puesto ahora mismo Zidane. Vaya autobús que tiene justo ahí entre la zona de fuera del área y el área pequeña. Son incapaces ahora mismo los jugadores que está manejando Fer. El conjunto que vemos de más clarito en el monitor ahora mismo. De llegar incluso a tener una ocasión clara. Los defensas que están muy bien posicionados. Y le está costando mucho a Fer conseguir llegar a rematar y finalizar las jugadas. Ahora se la levantaba para Gullit. Muy bien en el área. Se la dejaba el solo también otra vez desde John. ¡Ay madre mía! También para Ronaldo. Esto es frenético. Vaya toma y daca. Cuando estamos ya en el tiempo añadido. Y Zidane tiene la posesión. Yo creo que va a intentar acabar el partido aquí. Va a intentar acabar el partido aquí. Va a intentar que muera el encuentro. Aunque ha perdido esa jugada. ¡Ay madre mía! ¡Ay que la va a tener! ¡Que la va a tener! ¡Va a tener la última! 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 No consigue llegar a ese cuero. Y se acaba el partido. Se lleva el primer asalto. Se lleva el primer duelo. Se lleva la primera batalla Zidane. Así que yo creo que Zidane ha ido de más a menos. Y que Fer ha ido de menos a más evidentemente. Pero, pero, pero. Hay que decir que a pesar de que las fuerzas han acabado igualadas. El primer partido se lo lleva Zidane. El primer partido para Zidane que empezó muy fuerte. Marcaba en apenas cinco minutos. Lo que decíamos. Dejando claras esas intenciones. De dar un golpe sobre la mesa como favorito en este encuentro. Pero lo cierto es que Fer ha sabido cogerle un poco la medida. Se ha sabido ir adaptando. Ha sabido no dejar que se descolgara del encuentro. Y que se desmarcara Zidane. No le ha dejado marcar ninguno más. Ha sabido defender pues muy fuertemente. Y la verdad que se ha hecho con el control de partido. A eso de la mitad más o menos del partido. Después del cambio en la segunda mitad. Ha salido con más posesión. Y la verdad que proponiendo más cosas. Ante un Zidane que se ha dedicado a defender. Se ha dedicado a defender el resultado. Se ha dedicado a nadar y guardar la ropa. A mí particularmente me ha gustado mucho su inicio de partido. Me ha gustado cómo ha gestionado gran parte del encuentro. Pero sí que es verdad que no se puede dormir. No se puede dormir porque Fer desde luego no se lo va a poner fácil tampoco en este segundo duelo. Yo creo que el problema que ha tenido Fer es que ha empezado dormido. Que no se esperaba ese arreón inicial de Zidane. Que ha entrado con una auténtica locomotora. Y ha acabado pues por llevarse el encuentro gracias a ese gol. Vamos a ver precisamente esa primera tunda y vemos ese golazo. Cómo le cae de nuevo ese rechace. Y ahí Kylian Mbappé marca el primero. Ahí ha empezado ya a despertar un poco a poco, Fer. Pero le costaba. Muy bien Van der Sar. Vaya paradas que ha hecho. Las dos o tres que ha tenido que intervenir muy bien. Es un grandísimo icono, ¿no? Van der Sar. Para mí de los mejores porteros del juego. Junto con David Egea. Y la realidad es que tampoco ha tenido ocasiones claras. Pero sí que hemos visto cómo ha tocado más. Cómo ha participado más Fer. Cómo ha llegado con más peligro. Pero ocasiones claras, claras, claras. Ha tenido dos, como mucho, tres. Sí, no ha habido muchas. Sobre todo por lo que decíamos. El balón no llegaba hasta el guardameta, ¿no? Los defensas que se tiraban muy bien ahí defendiendo. Y haciendo esa presión, ¿no? A los jugadores de la delantera. Al final, pues, era muy, muy complicado. Y las pocas que llegaban las atajaba Van der Sar. No ha habido tampoco mucho que decir al respecto. Los dos jugadores fieles, la verdad. Es que muy bien a ese estilo de juego que bien mencionábamos al principio. Y vamos a ver porque comenzamos ya con este segundo partido. Bueno, pues ahora intercambian los papeles. Ahora Zidane va a ir de blanco con esa equipación alternativa. Mientras que, en este caso, va a ir Fer con esa equipación clásica de España. Con esa equipación roja. Haciendo de local. Con esa equipación que tanto nos gusta y de la que estamos acostumbrados. Y como ya decíamos, me gusta que además marquen esta declaración, ¿no? De intenciones jugando, pues, con la selección española. Con esos colores rojibideos, bueno, amarillos, ¿no? Y rojos por los que van a luchar por hacerse un hueco para poder jugar ellos también, ¿no? Después del clasificatorio de la A-Nations. La mueve ya Zidane. Balón en parte diestra. Toca en el eje de la zaga. Dejando para Frenkie de Jong. Ganando metros. Ahí está Frenkie de Jong en horizontal para Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo que mima el cuero. Que lo besa. Que lo toca. Que abre parte izquierda para Neymar Junior. Neymar que empieza a construir en parte zurda para Mbappé. Mbappé apura en línea de cal. Pisa el cuero. Tiene que volver. Apareció por ahí Johan Cruyff para robar esa pelota. La pone el largo para Mbappé. Mbappé que gana, gana y gana. Metros. Tiene que volver sobre sus pasos y tocar con Alexandre Arnold. Van Dijk. Roberson. Roberson que pincha la pelota. Gullit. Gullit tocando por el centro para Johan Cruyff. Círculo central. De nuevo para Frenkie de Jong. Frenkie de Jong que en horizontal para Alexandre Arnold. Tocando otra vez Mbappé. De Jong. De Jong que intenta tocar ahora en parte derecha. Y vamos a ver si consigue entrar por algún sitio. En este caso Fer. Porque está bien posicionado Zidane. ¡Uh! ¡Qué bien se ha dejado la pelota! ¡Dentro! ¡Gol! De Fer. Se adelanta con Johan Cruyff en este segundo partido. Se dan la vuelta a las tornas. Vaya papel que le va a tocar ahora mismo a Zidane defender. Vaya como se acaba de dar la vuelta a la tortilla. Parecía que Fer le estaba cogiendo la medida después de este primer partido. Y ha sido el segundo en apenas 15 minutos de encuentro. Los que le han bastado a Fer para darle la vuelta a la situación. Y ponerse por delante en el marcador. Bueno pues jarro de agua fría para Zidane. Que ha visto como Fer ha salido prácticamente igual que las había salido en la primera batalla. La mueve ya Zidane. Tocando borde del área. Recupera Fer rápido. Sale intentando mover el cuero. Recupera de nuevo el equipo. Manejado y controlado por Zidane. Neymar. Neymar pico izquierdo. Se la lleva de nuevo Fer. Tocando con esa equipación clásica de España. Rojigualda intentando ahora mover por el carril central. Ya tiene Johan Cruyff. Habiendo par de izquierda para Robertson. Robertson que busca por dentro a Frenkie de Jong. Gullit. Gullit ahora para Alexandre Adnold. Cruyff. Gullit. Otra vez moviendo y moviendo. Vemos ahora como roba rápido ahora Zidane. Dejando atrás para Mbappé. Mbappé que gana metros. Tiene que dejar de cara para Robertson. Gullit. Ahí está la palmera dejando para Neymar. Neymar por dentro. Va Neymar, va Neymar, va Neymar. Qué pena. Qué pena porque podía haber hecho una buena jugada. La frenaba muy bien y ahora es Gullit quien la intenta sacar. Ojo porque se la pone en profundidad. Balón bombeado. No consigue al final pincharlo. Se la adelanta la defensa. Ojo porque le acaba de hacer la 3-14. Se la levanta por detrás. Vea sombrerito que se hace el solo. Le intenta poner para su compañero y no va a llegar. Cómo se la llevó. Y ojo porque al final estaba. Sí, sí. Ojo porque casi la pierde. Está. Sí, sí. Lo ha eliminado sin tensiones. Está nervioso Zidane. Zidane que lo que decíamos le va a tocar sufrir. Y bueno, de momento disfrutando, como bien decíamos, de este partido con los colores. Bueno, de esa selección que al principio en el primer partido veíamos que no, pero ahora creo que todos están disputando. Están jugando con esos colores de la selección española. Y me parece correcto después de que esto esté organizado, como ya decíamos antes, por la Real Federación Española de Fútbol. La mueve ya el conjunto de Zidane. Tocando en parte derecha para Ronaldo. Ronaldo que tiene que revolverse pico diestro. La puede colgar Rolando Apurani y Ekal. Vamos a ver qué es capaz de hacer el jugador portugués. Ahí está Ronaldo que busca un socio, un amigo, un compañero. No lo encuentra. Y roba Jaffer que sale con una auténtica exhalación. Mete el cuerpo ahora a Frenkie de Jong. Para evitar la internada. Para evitar el contragolpe. La mueve Mbappé. Mbappé que intentaba meterse por ese carril del 7. Muy complicado. Y será balón de nuevo ya para Fer. Que la mueve en parte diestra. La pone en largo para Frenkie de Jong. Frenkie de Jong que intentaba caracolear. Que intentaba gametear. La dejó atrás para Alexander Arnold. Y la mueve por mediación ya de la palmera. Ahí está la girafa gole. Tocando en paz de izquierda Neymar. Neymar pegadito a línea de Kahn. Luego otra vez atrás. Empezamos de nuevo. Minuto 35. Gana 1-0 Fer. Malo largo. A ver esta buena. Mira que centro. Corre. No llegaba a pincharla. Pero sí con esa filigrana lanzándose prácticamente en plancha. Conseguía ponerla. Saca un córner de una jugada que parecía que no iba a llegar a ningún sitio. Y la cuelga al punto de penalti. Como la controló para rematar. Pero no consigue al final llegar a la red. Ojo porque se acaba ahí muy muy peligroso. Dejándola caer Van der Sar para dejarla en corto. Y al final la acaba perdiendo. Es Fer quien tiene ahora mismo el dominio de esta primera mitad. Cuando llegamos ya casi a casi al minuto 40. Queda muy poco. Primeros compases. Últimos compases perdón. De esta primera mitad. Mientras está en la frontal. Esquiv quien va a tocar con Mbappé. Mbappé que la acaba perdiendo. Ojo a ver si va a tener la última. Zidane que tiene que intentarlo. Tiene que recortar distancias. Le tienen que acompañar compañeros. Porque está Animal Junior solo. Le intenta doblar. Se la pone en profundidad. Y Ronaldo quien va a llegar. Vamos a ver. Cristiano la pone de primera según llega. Control de pecho. No. No remató de primera. Se acabó atalando ahí. Con el balón. Y no pudo conseguir rematar. Ojo porque la última puede que sea para Fer. La ponía al largo. Fer peleando el cuero. Como si fuera el último balón de la primera parte. Que es lo que es. Le cae a Mbappé. Y a tuya. ¡Bum! Del posible 1-1. Al 2-0. ¡Mamma mía! Como se le ponen las cosas a Zidane. Pues acabó perdonando. Era una ocasión manifiesta de gol. En la que en vez de rematar. Controlaba de pecho. Y no podía al final. Llevar a cabo. La acción ahí ofensiva. Y en la contra Fer. Que madre mía. Esto es un auténtico puñal. Yo creo que lo va a tener muy complicado Zidane. Ojo porque puede llegar otro forcejeo ahí. Llegando a la frontal de la área. Que al final no consigue llevarse. Vamos a ver este final de la primera mitad. 2-0 para Fer. Vaya partido que estamos viviendo. ¡Qué partidazo! Porque le ha tomado la medida. Y sí que es verdad que hemos pasado del posible 1-1 al 2-0. Pero además de una forma yo creo que con un contraataque clásico. Y yo creo que lo ha hecho francamente bien Fer. Que ha salido sin miedo. Y que los estamos viendo. Que no es que estén en el mismo sitio. Es que hay una pantalla partida. Lo que pasa es que está también hecha la realización. Que parece que estén juntos. Que se estén mirando fijamente. Que se estén mirando frente a frente. Porque hoy aquí Fer le está tuteando a Zidane. A todo un mundialista por Movistar Riders. La mueve ya Fer tocando. Línea de tres cuartos. Ahí que se está gustando mucho el jugador que viste hoy con la roja igual. La vamos a ver. La mueve Neymar. Será balón ya para Zidane. Que sale rápido, rápido, rápido. Mediación de Ronaldo. Ronaldo que intenta marcharse. Ronaldo tocando en corto. Ronaldo para Neymar. ¡Qué buena va a encarar! No valía. Había fuera de juego. Jugada invalidada. No por mucho me ha parecido. Pero levantó el banderín el asistente. Y acción invalidada importante. Porque se quedaba solo. En un mano a mano. Y puede que sea lo que necesita Zidane para poder intentar acortar distancias. La verdad que lo tiene muy complicado. Fer, como bien decías, le ha cogido la medida. Y es que no están al lado. Pero vamos, tiene que estar Zidane sintiendo la mirada ahora mismo encima de su rival. Quien, como bien nos comentaban, le está tuteando y le está poniendo en apuros. La mueve ya Fer. Círculo central. Balón para Frenkie de Jong. De Jong que inicia esa bicicleta. Esa filigrana. Deja por dentro para Mbappé. De Jong otra vez para Johan Cruyff. Frenkie de Jong para Johan Cruyff. Ahí está. Holandeses al poder. Le remata de cabeza. Apareció por ahí Van der Sar. Metió la panopla. Para evitar que se alojaran el fondo de las mallas. Vaya mano que acaba de sacar Van der Sar. Y ojo porque si consigue meter el tercero. Me da la sensación de que va a ser definitivo y no va a haber opciones. Partido que está sufriendo ahora mismo el jugador de Movistar Raiders. Partido que le está costando al bueno de Zidane. Y vemos a un Fer muy tranquilo. No ha cambiado la pose. No ha cambiado el gesto. Ni siquiera cuando iba perdiendo en el primer encuentro. Quizá esa gestión de los nervios es lo que puede hacer que se lleve el partido o la eliminatoria. Vamos a ver. La mueve ahora. Fer busca el disparo. Cruzado. Prefiere tocar en corto. Prefiere meterse hasta la cocina. Y ponerse pase interior. Vamos a ver. La mueve de nuevo de Jong. De Jong para Leo Messi. Intentaba Leo Messi. No tuvo fortuna. Sale rápido ahora Zidane. Vamos a ver esta contra. Hay pocos efectivos. Y acabó robando el cuero Fer. Acabó robando el cuero el conjunto que juega con la equipación local. La bode por dentro. Puede ser gol. Vamos a ver si sigue el peligro. Se va a marchar a los dominios de Zidane. Madre mía que ocasión ha tenido David. Brutal. Ha estado cerquita. Incluso parecía que podía llegar al rechace. Pero la defensa estuvo muy bien tapándolo. Al final ni siquiera consiguieron forzar ese córner. Y ahora vemos como Zidane intenta sacar otra vez el balón jugado poco a poco. Le está costando mucho. Vaya forcejeo que se traen los jugadores. La tocaba ya el Ronaldo. Que se va a encontrar con Neymar. Que le consigue hacer el tapón. La va a dejar para atrás para de Jong. Es de Jong de nuevo. Tocando con su compañero. La consigue levantar un poquito. O Rey Pelé de cabeza que la deja. Muy bien. El pase en profundidad que no va a llegar. Se equivoca ahora mismo. Fer y el balón en dominios ahora mismo de Zidane. Que vuelve a dormirla un poquito. Intenta ya rápido sacar la buena pared que consigue. Es Cristiano quien estaba ahí en ese lateral de la área. Intentado ponerla. Pero no. La vuelve a perder. Y otra vez de Jong por el que está pasando ahora mismo. Todos los balones que toca Fer. De Jong tocando todo el rato. Y entrando pues todas las ofensivas por sus pies. Sí. La verdad es que está siendo el que está contemporizando el juego. Está siendo uno de los jugadores más participativos en este partido. Pero de momento ni en un sitio ni en otro están encontrando en este tramo de la segunda parte. Están encontrando su sitio. Vamos a ver esta. Zidane con Ronaldo. Ronaldo que se escora en parte derecha. Que pisa el cuero. Acaba ganando la partida a Robertson. Se la saca de encima. La revienta. Le cae a Neymar. Neymar que la pone por dentro para Ronaldo. Ronaldo que no consigue controlar. Aunque molesta para el cruce. Y será balón de nuevo para Zidane. Mira Zidane. Mira Zidane que puede pegarle. A ver Zidane. En semicírculo le pega Zidane. Qué lástima porque la ha tenido Zidane. Pero sigue al acecho. Sigue a la carga. No quiere tirar la toalla. Le pega Zidane. Vaya mano. Van der Sar. Vaya mano que ha sacado de nuevo Van der Sar. Tirándose con todo el cuerpo. Hacia el lado derecho. Conseguía frenar otro balón peligroso. Y parece que le están entrando las prisas. Zidane que juega muy rápido. Y en alguno de esos compases se está equivocando. Perdiendo muy fácilmente. Ahora consiguió rematar. Pero se está topando con un Van der Sar increíble. Que está parando absolutamente todo lo que le llega. O sea, esto es como cuando juegas a veces y te entra todo. Y luego otras veces es que no te entra nada. Es decir, da igual donde chutes. Es que no te entra nada. Que te lo para todo el portero. Pues es un poco lo que le está pasando a Zidane. Que da igual donde golpee. De donde lance. De donde patee. Que acaba siempre parando y atajando Van der Sar. La mueve ya. Ahora Zidane. Tocando de nuevo. Balón para Luz de Jong. Intentaba buscar el disparo. Ronaldo. Dentro de Ronaldo. Oh, Van der Sar. Van der Sar que está inapelable. Increíble y muy muy firme. Guardando la portería. De momento. A cero. Del bueno de Fer. Que está ganando por dos a cero. Nada más y nada menos. Este encuentro. Y parece ser que va a forzar el tercer y último y definitivo partido. ¿No? No vamos a cantar victoria todavía. Porque hasta que no se pita ya se sabe. Pero ojito porque tiene todavía otra. Es Messi quien estaba ahí abriendo. Ahora mismo toca para Neymar. Intentaba ahí ponerla. La acaba perdiendo en el área. Muy bien va a sacar. De Jong otra vez que controla el balón para sacarlo con Mimo. Carlos Alves que la vuelve a poner. Le toca de nuevo para Delea. Y ahora está otra vez Ronaldo. Ronaldo. Los dos Ronaldos. Cristiano tocando con Renato Nazario. Y la acaban de perder otra vez. De nuevo para Fer. Ojito que se van a quedar dos solos. Bueno, se equivoca en el pase ahí, Dani. Se ha equivocado en el pase. Lo tenía. Yo creo que tenía tanta, tanta ventaja David. Que al final lo ha visto tan fácil. Que ha acabado por derrochar esa oportunidad. Y pierde el balón Zidane. Fruto de los nervios. Minuto chinta de partido. Cuesta arriba. Dos a cero. Y a la mueve ya Fer. Que va a forzar. Si no le evito milagro. El tercer duelo. Por esta final regional de la Ecopa. Para meterse en la E-Nations. En ese posible combinado español. La mueve Zidane. Ronaldo. Ronaldo intentando ganar metros. Deja de tacón. Se la lleva ya Neymar. Neymar que roba para Fer. Ahí la tiene Gullit. Tocándola el largo para Pelé. No llegó a su destinatario. Había falta. Y será tarjeta amarilla para Van Dijk. Ya la pone en juego de nuevo. Fer que va tocando. Mientras vemos a todo el equipo de Zidane. Metido atrás. Ojito porque abre muy bien por la banda. Va a tener todo el tiempo del mundo. Y yo creo que Fer ahora mismo lo que quiere es dormir y matar el partido. Pero no va a desaprovechar. Si puede incluso hacer sangre. Y batir por tercera vez. A la guarnameta rival. Ojito porque la tocaba. Y Gullit. Gullit que se la pone en profundidad. Neymar que la equivoca. Y se equivoca al intentar combinar de manera rápida. Y de nuevo de Jong. De Jong que como decíamos jugador porque pasan todos estos balones. Neymar que vuelve a equivocarse. Y va a coger el balón a otra vez. Intentando salir a la contra Zidane. A la desesperada cuando apenas quedan minutos. Vamos a ver por dónde está la seta de Zidane. Intenta cabalgar. Intenta por el niacal. Está buena, está buena, está buena. Y se equivoca con ese tacón. Intenta barbe hacer el error. Se la lleva ahora Fer. Que quiere agotar el tiempo. Quedan dos minutos. La pone en largo. Va a morir el partido. Se lo va a llevar Fer. Y va a optar a ese tercer duelo. Ese tercer encuentro. Ese tercer a batalla. La va a mover ya de nuevo Zidane. Que va a acabar el encuentro. Ya ni siquiera va a intentarlo. Se acaba el partido. Se lo lleva Fer por dos tantos a cero. Nos vamos al tercero. Pues emoción decíamos y augurábamos al principio. Que iba a haber. Y es lo que estamos teniendo. De momento uno de los jugadores que viene. Como vemos ahí en pantalla. Agente libre. Sin estar todavía formando parte de las filas de ningún equipo. Le planta cara a Zidane. Le tutea al jugador de Movistar Raiders. Que se va a ver en aprietos. Teniendo que disputar un tercer y definitivo partido. Para ver quién se lleva ese cheque. Que le certifica como. Bueno, le da ese pase. Para poder jugar ese clasificatorio. Como bien comentabas Dani. De la E-Nations. Y también como campeón regional. Que al final tampoco es moco de pavo. Que le gana a todos los que han estado compitiendo. Por llevarse ese campeonato de las regiones. En las que ha participado cada una de las federaciones. Yo creo que va a ser complicado. Va a ser difícil. Tanto para uno como para el otro. Porque Zidane está herido en su orgullo. Fer ha hecho una gran gesta. Doblegando a Zidane. Pero sabe que este plan ya no le va a servir para el tercer partido. Porque evidentemente se le había puesto el partido cuesta abajo y sin frenos. Cuando ha conseguido marcar el primero. Ha ido sobre rueda. Pero ahora mismo va a tener que pensar. Va a tener que hacer otra estratagema para doblegar al bueno de Zidane. Que repito. Si bien es cierto que conociéndolo sabía que al principio del partido podía pasarle factura a ese factor anímico. Ahora también te digo que está herido en su orgullo. Y que va a ir a intentar hacer sangre. Y a intentar llevárselo en lo deportivo lo más pronto posible. Así que partidazo este tercer duelo. Cuando son la 1 y 5. Vamos súper bien de tiempo. Porque los dos primeros enfrentamientos, como bien sabes David, han pasado 2-0 y 2-0. Así que este es el primero que nos vamos al tercero. Primer partido que nos vamos al tercero. Y vamos a ver porque esto, como bien comentábamos, es resetear. Empieza un partido totalmente nuevo. En el que van a tener que afilar las garras. Y van a tener que tirar de estrategia. Es un partido nuevo donde el marcador está ahora mismo sin inaugurar a cero todavía. Y donde tienen que pensar que no sirve lo mismo de antes. Porque ya te pueden coger la medida. A ver qué se inventan en estos compases del partido. A ver qué se inventan. Empieza a inventar. Ahora en este caso, Fer, recordemos que va de blanco con esa equipación alternativa. Mientras que Zidane va de rojo, que le ha traído suerte en ese primer duelo. La mueve y ahora Fer. Tocando en corto, círculo central. Gullit. Gullit para Robertson. Robertson para Gullit. Gullit ahora ganando metro. La deja para otra vez. Le caiga a la palmera. Gullit tiene que tocar y construir con De Jong. De Jong que busca dónde, dónde, dónde. Va a buscar en parte diestra, aunque tiene que retrasar el cuero. Fer que está siendo algo más cauto que en el primer encuentro. Roba Zidane ahora rápidamente. Sale rápido. Ahí está De Light dejándola para Carlos Alberto. Carlos Alberto en parte diestra. Busca en largo. Para la internada. Ahora de Robertson. Intentaba ahora Ronaldo. Robertson que acaba robando. Y será balón para Fer. Pues Fer que va a sacar el balón. Intentaba por lo menos con Mimo, pero no. Se equivoca y acaba entregando a su rival. Es Mbappé quien ahora mismo frena. Busca compañeras con los que apoyarse. Ronaldo que le ofrece ahora mismo de cara. Tócala conmigo. Es De Jong de nuevo. Ojito porque viene Ronaldo Nazario para caracolear en esta zona derecha. En esta zona baja del terreno de juego. Toca Carlos Albert. De nuevo otra vez combinando casi en la frontal del área. Mbappé para Cristiano. Cristiano la deja de nuevo. Combina muy bien la pared con Neymar. Al final la acaba perdiendo. Ojito porque Fer parece que va a salir a la contra. Intentando coger ángulo. Ensanchando el campo. Y a empezar de nuevo. Balón atrás. Y Robertson. No. Se acabó saliendo por la línea del lateral. Esa línea de banda. Entrega defectuosa por parte de Fer. Que acabó dándole casi casi en bandeja el cuero a Zidane. Que roba ahí en zona de influencia. Ahí está Zidane. Entra el área. Va Zidane. Va Zidane. Va Zidane. Puede ser gol. ¡Fuera! Va a ser córner. Y va a sacar ya rápidamente el jugador canario que la pone. Punto de penalti. Sale el portero en fanso. Le cae a Fer. Tiene que sacársela de encima. Prefiere sacar la jugada. Orientada. Toca atrás. Evita que salga el cuero. Van Dijk abriendo parte derecha para Alexander Arnold. Dejándola para el Frenkie de Jong. Otra vez para Johan Cruyff. Mbappé. Ahí está Donatello ganando metros. Pegadito a línea de Scal. Pegadito a la línea de Bamba. Moviendo Fer el cuero. Intentando mantener esa posición y aumentar un poco las posibilidades de poder generar peligro. Lo atiene Robertson. Robertson que se mantiene por el centro para Dejong. Dejong para Gullit. Gullit tocando para Neymar. Neymar que la deja correr. Neymar que intenta caracolear. Gambetear. Por en el centro. A ver Neymar pegadito al saque de esquina. Y va a ser, va a ser, va a ser. Pues mira. Va a ser. Saque de portería porque ha tocado Neymar el último. Se acabó escapando. Y acabó saliendo. Se acabó injustito. Parecía que estaban entre los dos. No sabíamos muy bien quién había tocado el último. Al final pues saque de puerta. Y ya está combinando Dejong de nuevo con Carlos Albert. De nuevo para Dejong. Otra vez que intenta buscar el apoyo de Ronaldo que la vuelve a devolver. Dejong que es el que construye, el que toca, el pilar fundamental de este equipo ahora mismo de Zidane. Por el que están pasando todos los balones. Bien decíamos. Mbappé para Cristiano. Cristiano de nuevo con el susodicho de Dejong. Vuelve a tocar muy bien. Intenta gustarse con el balón. Y acaba fallando porque la entregó directamente a Gullit. Ahora mismo Banjik otra vez. Tocando para Vieira. Gullit de nuevo. Melena al viento. Vuelve a tocar con Grave. Otra vez de nuevo para Dejong. Dejong que la intenta poner. La ponía muy fuerte, ¿no? Para su compañero. Pero lo tenemos aquí ahora mismo otra vez. Alexander Arnold con Banjik. Otra vez para Mbappé. Abriendo muy bien y con mucha calma. Este tercer partido que va a ser definitivo. Y en el que los dos están intentando coger la medida con mucha cautela. La mueve ya ahora Fer que intentaba filtrar ese pase entre líneas. Chiracuero para Zidane. Minuto 33 de partido. 0-0 en el marcador. La mueve Ronaldo. Ronaldo para Cristiano. Ahí está Mbappé. Mbappé intentando marcharse de su par. Consigue derribar al compañero. Vamos a ver si la puede colgar. Va a ser saque de esquina para Zidane. Petróleo casi porque no le acompañaban los compañeros de equipo. Y consiguió dejar que metiera el cuerpo el defensor para mandar el balón a córner. Pero ha defendido ahora mismo muy bien. Es Fer quien intenta salir a la contra. Necesita apoyos. Balón para Gullit que lo deja para atrás. Es Vieira ahora mismo. Otra vez para Gullit. Y le intenta presionar ahora mismo Zidane. Fer ensanchando el campo hacia esa zona diestra. Intentando ahora mismo De Jong buscar el hueco. Mientras sigue ganando terreno. Balón para Gullit de nuevo. Otra vez en este centro de campo. Intentando tocar. Caracolea el sol un poquito. No tiene prisa. Busca rápido ahí el apoyo de Neymar que se intentará abrir. Tiene que devolver para atrás Roberson. Otra vez para Neymar. Se equivoca pero consigue saque de banda. La va a poner en movimiento. Ya Fer la toca para Johan Cruy. Por dentro carril del 10 para De Jong. Ronaldo busca el disparo de primera. Muy difícil. Aunque fuera ese tiro de calidad. Sale rápido Zidane. Minuto 42 de partido. Quiere que sea la suya la última de la primera mitad. La mueve ya Mbappé. Ahí pierde el cuero. Será balón para Fer. Sale De Jong. Deja atrás. Y será saque de banda para Fer. Que la sigue poniendo en movimiento. Carril del 10. Ahí está la palmera abriendo barra de izquierda para Roberson. Roberson tocando ahora para Johan Cruy. Ahí está el holandés dejando de tacón para Gullit. Para su compatriota que la dejaba por dentro. La roba Gullit. En este caso el de Zidane que sale rápido. Va a morir aquí el partido por lo menos la primera mitad. Pero Zidane quiere que sea con un gol más en el marcador. No lo consigue. Será balón para Fer que sale rápido. Mete por dentro ahora la patita Carlos Alberto. Y se acaba la primera mitad. Con resultado momentáneo de 0-0. Ah no. Pues mira. Nos va a dejar sacar esta falta. Igual la puede poner y ser la última. De hecho ahí la saca. La intenta poner. La consigue mantener en la frontal del área. Ojo. No puede rematar. Se intenta abrir el hueco. La tiene Ronaldo. Ronaldo que parece que la frena. Se intenta revolver entre tres rivales. Se la intentaba poner a su compañero. Pero acabo en manos de Van der Sar que va a sacar para que como bien decías Dani muera esta primera mitad. Y para que se mantenga el 0-0. Todo abierto. Todas las opciones todavía sobre la mesa. Vamos a ver. Porque vamos a tener creo una segunda mitad de partido muy intensa. Sí va a estar muy frenética porque vemos el respeto que se tienen. Y también vemos esa resignación en alguno de los casos. Veo nervioso a Fer. Veo algo más enfadado a Zidane. Creo que ahora mismo están con ese respeto obvio de lo importante que se están jugando. Vamos a ver. La pone en parte derecha. La mueve ya. Fer. Balón para Neymar. Atrás para Robertson. Robertson dejando para Gullit. Gullit para De Jong. Frenkie de Jong. Círculo central abre parte derecha para la internada de Alexander-Arnold. Le ha dejado de nuevo para De Jong. De Jong que toca por dentro para Johan Cruyff. Ahí para Gullit. Gullit que intenta buscar un amigo, un compañero. Lo encuentra con Robertson. Gullit. Gullit para Johan Cruyff. Otra vez para Frenkie de Jong. De Jong para Johan Cruyff. Intentamos ver el cuero. Otra vez para Gullit. Carril del 10. Balón para De Jong. De Jong que intenta filtrar el paso. Muy complicado. Y será cuero para Zidane. Pues puede pasar ahora mismo cualquier cosa. Y lo estamos viendo. Ninguno acaba de hacerse con el control absoluto del parámetro. Estamos viendo nervios. Estamos viendo indecisión. Estamos viendo fallos en algunas entregas. Yo creo que no están teniendo el porcentaje acertado de pases que les gustaría ellos tener. Porque en algunas ocasiones están equivocando. Como ahora, ¿no? Que la tocaba de tacón intentando controlarla. Pero se le escapaba. Y va a ser Zidane quien arme esta nueva ofensiva. Tocando ahora mismo. Veíamos Ronaldo. Muy bien con Neymar. Toca para De Jong. La va a dejar abriendo para Carlos Albert. Y de nuevo otra vez a empezar con la calma. De Jong otra vez. Es Cristiano. Quien la toca y busca un compañero. Vamos a ver si la suelta. Aparece otra vez De Jong. Intentando buscar el hueco. Cristiano De Jong. Cristiano De Jong. Y así todo el rato. Hasta que se la dejan a Mbappé. Que dice yo también juego. Se le intentan abrir por la banda. Ensanchando ahí. Pero no. Al final se metían fuera de juego. La va a tener Neymar en la frontal. Parece que sí. Por cejeo. Intentaba armar el disparo. Y consigue sacar un córner. Era buenísima esta. Era muy buena. Casi saca Petróleo Zidane. La toca en corto ya para Ronaldo. Ahí está Ronaldo Nazario. Dejando para De Lai. De Lai por dentro para Cristiano Ronaldo. No consiguiera controlar el portugués. Era balón para Goli. La saca rápido Fer. Intentando tocar con Vieira. Atrás para Van Bersal. Golpea fuerte. Parte izquierda. El cuero de nuevo para Carlos Alberto. Carlos Alberto que deja de cara. Para De Jong. Ronaldo. Goli. Roberson. Roberson. Que lo están usando prácticamente todos. Ronaldo Cristiano dejando para De Jong. De Jong que puede buscar el disparo. Mbappé. Otra vez para De Jong. De Jong que puede caracolear. Gambetea. Busca la entrada ahora de Ronaldo. Ronaldo atrás otra vez. En este caso para Cristiano. Y sigue intentándolo. Aunque llega Fer y le roba la cartera. Y sale a la contra. Ojo que puede ser peligroso. Veíamos como la tocaba Cruyff. Tocando con Gullit atrás. Roberson que le viene de apoyo. Hace la pared. De Imar que viene también a lo mismo. La deja pasar. Muy bien Roberson. Pero al final se acaba perdiendo por esa línea lateral. Va a mantener la posesión. El bueno de Fer. Intentado buscar y despistar. La saca al final cortita. La deja muy bien. Va a ser Cruyff de nuevo para Mbappé. La toca otra vez para Cruyff. Parece entre uno y otro. Un poquito de toma y daca. Es De Jong quien aparece para hacer el apoyo. Ojito porque se va muy bien de uno. Le viene Gullit a hacer la cobertura. Pero tiene que tocar atrás. Vanjic otra vez. La vuelve a tocar para De Jong. Haciendo muy bien esas paredes. De Jong que como decíamos en ambos equipos está siendo un pilar importante. Mbappé otra vez. La deja para Cruyff. Otra vez con Gullit. Acaba otra vez en De Jong la bola. El esférico intentando abrir ahora mismo las bandas. No encuentra el hueco. Zidane que sabe muy bien poner ese autobús. Y ese freno con una defensa al hombre muy muy precisa. Y ojo porque les está costando a los dos encontrar el hueco para llegar a la portería rival. Abre que le cae ahora el balón a Fer. Intentaba ahora golpear con pierna izquierda. Qué buena. Ha aparecido por ahí pero le regaló otra vez el esférico. Peligro, peligro, peligro. ¡Fuera! La ha tenido Fer. La ha tenido en el minuto 73. Es que concedes una ocasión y te la hacen. No puedes equivocarte. Decíamos que está defendiendo Zidane muy bien. Pero a la mínima que das un poquito de terreno y le dejas respirar. Coge fuerzas y Fer está que quiere rematar esta eliminatoria. Fer que se está viendo poderoso. Y a Zidane que parece que le está costando. Balón en profundidad bombeadísimo. Uy, no llega a pincharla. El bote va a ser muy largo. Y se va a acabar perdiendo por la línea de fondo. No llegaba Neymar a pincharla, ¿no? A poder bajar ese balón de las nubes. Al final va a sacar de Zidane el balón jugado desde atrás de nuevo. Vamos a ver si aquí tiene la suya. Casi casi ya en el minuto 80. Ojo porque se complica. Los nervios empiezan a premiar también un poco. Y va a estar muy difícil. Vemos ahí Carlos Albert que se la deja de yo. Ojito porque de yo la puede dejar. La deja para atrás. Aparecía rápido para intentar rematar Neymar. Pero no llegaba ese balón que va a acabar sacando Fer. Por esa banda, ese lateral izquierdo. Últimos 10 minutos virtuales para que concluya el encuentro. Mira qué robo. Mira qué robo. Mira qué robo. Mira qué robo. Se la lleva Mbappé. Mbappé se la ha echado demasiado larga. Se la ha echado demasiado larga. Pero había hecho un buen robo Zidane en esa zona de influencia y de finalización. La mueve ya Gólet. La mueve Fer. Minutos vitales en el encuentro. La toca De Jong. De Jong que busca un amigo, busca un socio. Busca una pareja de baile. La encuentra con Ronaldo. Ronaldo para De Jong otra vez. De Jong intentando tocar con quién. Con Gólet. Gólet ahora de nuevo tocando en corto. Vamos a ver si es capaz de armar una jugada peligrosa de verdad. La roba Zidane. Sale rápido Zidane. Y será cuero para el conjunto del jugador canario. Vamos Mbappé. Mbappé ganando metros. Se la echa el largo. Se mete hacia el centro. La deja para Neymar Junior. Neymar para Mbappé. Mbappé que quiere marchar. Se la deja de nuevo para Neymar. Neymar que hace la bicicleta. Y roba Fer. A ver si está contra. Pues sale a la contra controlando muy bien. Buscando Cruyff ahora mismo. Algún jugador con el que combinar. La toca de nuevo De Jong. Gólet. Como bien decíamos. Melena al viento. Caracoleo un poquito. Se la deja de nuevo a Cruyff para Neymar. Le intentan hacer ya ahí el apoyo. Al final decide meterse hacia el centro de Ronaldo. En vez de doblar al compañero. Y otra vez a empezar. Bungie que tiene terreno por delante. Toca otra vez. Balón para Ronaldo. Ojito porque era Ronaldo. ¿Quién sabría? Se la van a dejar. Sale Van der Sar. Y la toca muy rápido para no perder ni un solo minuto. Intentando buscar la última. Que no va a poder ser. Nos vamos a ir al añadido Dani. Emociona hasta el último minuto de este encuentro. Pero nos vamos a ir al tiempo de añadido. Nos vamos a ir a esa prórroga. Fuerzas muy igualadas. Mucho miedo. Mucho respeto. Y sobre todo. Nadie quiere cometer un paso en falso. Nadie quiere cometer un error. Y por eso estamos viendo como algunas decisiones. No están siendo tan arriesgadas. Como en el primer partido o en el segundo. Decisiones que están siendo algo más precavidas. Les vemos a los dos intentando cogerse. Pues la medida. Tomarse el pulso. Y está siendo muy complicado. Porque están la verdad que a un nivel muy parejo. Los dos estamos viendo que cometen algún error en ciertos pases. Y los dos estamos viendo que defienden también muy bien. La verdad que muy muy firmes. Y muy sólidos en la zona de defensa. En esa zona de atrás. Mientras vemos como Zidane es el que toma la iniciativa. Ojito porque Neymar intentaba abrirse hueco entre sus rivales en la frontal del área. Pero se acababa equivocando. Otra vez Van der Sar. Ojito porque no te puedes equivocar. Poniéndotela ahí al suelo. Si te duermes puede ser fatídico. Y en la prórroga Dani yo creo que ninguno quiere eso. Ninguno quiere eso. Pero también es verdad que quería sacar en corto. Y asegurar el pase. Por ahí que la tirara y la arrojara al suelo. La mueve Ronaldo. Ronaldo para Gullit. Gullit para De Jong. De Jong círculo central. De Jong que intenta dejar atrás para Gullit. Gullit para Ronaldo. Ronaldo que gana metros. Ahí está Fer dejando un par de izquierda para Neymar. Neymar que intenta caracolear. Hagan vetear. Tocar atrás para Robertson en horizontal. Para De Jong. De Jong que puede buscar un socio. Lo encuentra con Alexander Arnold. De nuevo balón para Gullit. Gullit. Vamos a ver. Esta puede ser buena. La deja para Ronaldo. Ronaldo para Ronaldo para Ronaldo para Ronaldo. Puede marcar Cristiano. Lo que acaba de atajar ahora mismo Van Der Sar. La ha tenido Fer. Ha tenido una ocasión clarísima de adelantarse. Pues como casi casi parecía que tumbaba a Van Der Sar en ese quiebro. En ese juego de pies rápido. Y al final conseguía defender el buena de Zidane. Que es el que está ahora mismo a la ofensiva. Tocando Gullit para Mbappé. De nuevo otra vez le intenta doblar. Consigue buscar el ángulo. No toca para atrás. Es Robertson que viene a hacer la cobertura. Otra vez para Gullit. Tocando de nuevo y la acaba perdiendo. Ahí está Alexander Arnold intentando buscar. Él solo contra dos rivales. La pierde. Ojo. La tiene que dejar pasar porque está en el juego como caracolea. Se la llevaba muy bien después de ese quiebro. Y la acaba atajando también Van Der Sar. Ojo porque Zidane quiere acabar el partido. Quiere que no se vayan a la lotería de los penaltis. Y la ha tenido ahí. Vaya remate. Vaya buena intervención de nuevo de Van Der Sar. Vaya ocasión más clara. Esa de Zidane que ha tenido en sus botas. El irse al descanso de la prórroga con ese marcador momentáneo de 1 a 0. Se ha topado otra vez con su bestia negra con Van Der Sar. Que está haciendo un partidazo. Que está demostrando que es uno de los mejores jugadores. Una de las mejores cartas del juego. En la portería. Y lo está demostrando en el día de hoy. En el combate entre estos dos grandes jugadores. Dos grandes titanes del FIFA. Y lo están demostrando. Luchando con uñas y dientes. Agarrándose al encuentro sin que todavía se inaugure este marcador. ¿No? Después de un primer partido por la mínima. Y un segundo. Que bueno. Ha sido un 2-0. Pero que realmente ha manejado Fer. Cogiendo la medida Zidane. En este último y decisivo. Parece que ninguno acaba de llegar a dominar del todo al otro. Mientras se veíamos como se veía. Vamos a la frontal. Parada de nuevo de Van Der Sar. Neymar la tuvo para inaugurar el marcador de Zidane. Ojo porque saca Ana en corto. Otra vez se la pone en la frontal. No lo vaya a perder. De hecho así es. Otra vez saca Mané. Lo que pasa que está el solo contra el mundo. Madre mía. Qué velocidad. Mete otra marcha. Él solo se va. Intenta llegar al área. No tiene ningún compañero. Pero ya aparecen dos para ayudarle. No. La va a dejar en la frontal. Ojito. Porque parece que puede tenerla. De nuevo metió ahí la pierna. Van Der Sar. Vaya fallo de Cristiano. A ver este córner. Porque la ha tenido clarísima. Ahora Fer la cuelga. A ver sale en falso Van Der Sar. La tiene ahora Zidane. Zidane que se la va a echar en largo. Zidane que está un poquito dubitativo. Lo aprovecha Fer para intentar poner el cuero. Fer que la deja atrás. Acaba regalándole la pelota. Le deja el balón a Zidane. Zidane que toca ya. Estamos en la segunda parte de la prórroga. 0-0. El que gana el partido. Se convierte en campeón regional. Y disputa ese clasificatorio de la Inations. Y pelea por la Ecopa. Ahí vemos ese fuera de juego de la Pantera. Ese fuera de juego. Jugada invalidada. No valía. Cinco minutitos Dani. Cinco minutitos. El cronómetro que se está agotando ya. Mientras los dos jugadores parece que ya tienen ansia por acabar este partido. Y los dos quieren llevárselo a la buchaca. De momento abriendo de nuevo. Robertson que intenta buscar el hueco. Toca atrás para Vieira. Porque no lo encuentra. Todo el equipo de Zidane metido atrás. Robertson de nuevo. Abre para Gullit. Otra vez de nuevo. La toca intentando abrirse paso. Pero no. La defensa muy firme por parte de Zidane. Que vamos a ver si tiene la última. Se la jugó ahí. En ese toma y daca. Tocando encortido con Van der Sar. De nuevo otra vez Gullit. Vamos a ver. Porque el cronómetro ha llegado ya al minuto final. Dos de añadido. La tiene Mbappé. Que se va a ir por la banda. La última va a ser para Zidane. Si no se lo evita ahora mismo. Y lo impide Fer. Saque de banda. La toca para Gullit. Otra vez la de primera. Rápido. Va a ser Eusebio. Quien la intenta picar un poquito. Bombeada. Pero no. Parece que se va a acabar. Si consigue aquí va a darlo Fer. Y nos vamos a ir a la lotería de los penaltis. Y va a empezar golpeando Zidane. Le va a pegar con pierna derecha Zidane. Se tiró muy bien Van der Sar. Pero no consiguió atajarla. Primero de Zidane. Que se va a las mallas. Messi que va a tirar. Ojo porque le engaña muy bien. Y consigue también marcar este penalti. Uno a uno de momento. Neymar. Pierna derecha. Mira fijamente a Van der Sar. Va a golpear con pierna diestra. Le pega Neymar. Paró Van der Sar. Qué parada. Como se quedó muy bien quieto. Le hizo el muñeco. Y ahora es Mare quien intenta. Se le fue demasiado abierto. Todo igualadísimo. Ahí va Gullit. Pierna derecha. Gol. Flojito templado al medio. Mientras dejaba que Van der Sar se cayera. Ahora es Cristiano quien coge carrerilla con esos típicos pasos. Tocaba Van der Sar con el tobillo pero se acababa colando. Ahí Mbappé va Donatello. Pierna derecha. Golpea. Gol de Mbappé. Para adelantarse. Otra vez por el medio flojito. Ahora es Gullit quien tiene que meter para igualar la contienda. Y sí. Se tiró muy rápido Van der Sar. No le costó. 3 a 3 en estos penaltis. Último. Penalti decisivo. A ver De Jong que le pega. Gol de De Jong. Vamos a ver su homónimo. De Jong que tiene que marcar para igualar. Lo tenía pero se acabó tirando. Y está todo igualado. Muerte súbita. A ver Ronaldo. Va Ronaldo. Va Ronaldo. Gol de Ronaldo. Que se adelanta. Otra vez ahora Ronaldo pero es Nazario. Fer que tiene que marcar para seguir vivo. Ojito. Se la mete muy bien ahí al rasito al palo derecho. Va Robertson. Pierna izquierda. Los al tres. Le pega Robertson. Gol. Pues tiene que igualar Robertson el homónimo como bien decías ahora para Fer. Va a lanzar. Pierna izquierda muy bien. Templadito ahí cogiendo esa pequeña rosca por el medio. Virgil Van Dijk va a intentar pegarle. Le pega a pierna derecha. Gol. Lazo de Van Dijk que se adelanta. Pues viene Vieira que tiene que marcar para seguir de momento vivo. La tira al medio y la falla. La falla. Paró Van der Sar. Paró. 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 Paró Van der Sar. Tenemos ganador y clasificado de este tercer partido de la Copa. Bueno pues Zidane que se ha acabado alzando.